Hermanos, hermanas, bienvenidos a Valheim, bienvenidos a un nuevo vídeo muy diferente a los que están acostumbrados a ver, ya que no es un gameplay como tal. Bueno, es un gameplay, pero de otra manera. Los más veteranos del canal ya saben que aquí existía una serie que se llamaba Las casas de mis suscriptores, pero esto se basaba en el juego de móvil. Y en este caso se me había ocurrido hacer más o menos lo mismo, pero en Valheim. No sé sinceramente si va a ser serie como tal, o básicamente unos pocos capítulos. El caso es que lo que consiste es que voy a ir con un suscriptor a su base y él nos va a hacer un pequeño tour y nos va a mostrar todo lo que él tiene montado o ella a su manera y demás. Obviamente a la misma vez que hacen eso, no es obligatorio, pero la gente tiende a dar algún consejo o tip y todo eso que nos va a ayudar un montón. Aparte de que vemos cosas que nos van a ayudar a inspirarnos a nosotros en nuestra propia base. De hecho, con la del ruso, que es el chico que nos acompaña hoy, van a flipar. De verdad, hermano, muchas gracias en serio por prestarte porque sabías que era para esto. Muchas gracias de verdad y de corazón. Así que nada, espero sinceramente que les guste, espero que lo disfruten. Y antes de continuar, agradecer de verdad y de corazón, gente, a todas esas personas que se suba lo que se suba. Siempre están apoyando con vuestro me gusta, vuestro comentario, con vuestra suscripción, con todo. De verdad y de corazón, muchas gracias por vuestro apoyo. Espero que disfruten del gameplay y nos vemos a lo largo de este y al final. Adiós. ¡Bueno, Ruso! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, loco? Bueno. Todo bien. ¿Todo bien? ¿Y tú? Todo bien. ¿Tu base está muy lejos de aquí o qué? Eh, más o menos. En realidad tenía un tele por puesto en el servidor, pero esta partida es de hace un par de días donde todavía no tenía puesto el tele por de acá hasta la base. ¡Qué guapa, ¿no? La armadura y todo, tío. Esta es la armadura de plata que se hace con partes del lobo en la nieve. Vale, vale. Está muy guapa, tío. Venga, vamos para tu base, que ya tengo ganas de verla. ¡Oh, Dios! ¡Ojo, hay pinta grande! Esta es la vieja. No te asustes por los lobos que son domados. ¿Tienes lobos domados? ¿En serio, tío? Sí, acá están. Ah, y los lobos se quedan por aquí. ¡Oh, Dios mío! Los podés, si le apretás la E, te sigue y los podés usar para salir a cazar. ¿Ah, sí? A ver, yo le doy a acariciar. Bueno, pero claro, a mí no me sigue porque estoy, obvio. No, te debería dejar igual. Cuando le aprietas este tiene que salir el mensaje que dice, te está siguiendo el lobo o te sigue. ¿Lobos te sigue? Ah, pues sí. ¿Ahí está? Sí, pero no sigue porque me da que está aquí medio rayado, ¿eh? Puede ser que esté trabado con la pared. Espérate, a ver, voy a decirle a este que me siga. Vamos, ven conmigo, ven. ¡Oh, qué guapo tú! ¿Y él ataca? Ah, pues sí. Sí, me mataron solo ahí. O sea, que te puedes llevar unos cuantos... ¿Te puedes llevar varios lobos juntos? O sea, ¿no tiene por qué ser uno solo? Yo vi un video que llevaban 50 para matar a un boss, así que calculo que sí. ¡Qué chetada tú! ¡Qué chetada! No se pueden conseguir lobos de una estrella y de dos, pero... ...lleva muchísimo tiempo, porque solamente los podés capturar de noche. Y te tenés que quedar mientras lo capturas, porque en donde se hace día desaparece. Entonces tenés que estar tres días sentado al lado del lobo hasta que lo capturás. ¡Flipa! Me llevó... Bueno, en este mapa no están los lobos dos estrellas, porque los hice en el otro. Pero me llevó como dos horas de la vida real hasta que los pude tener. ¿Y tú me estás diciendo que esta va a ser la normal? Sí, esta es vieja, ya la dejamos de usar porque nos quedó fea y molesta y lejos. ¿Por qué se meten todos aquí los lobos? ¿Qué pasa? ¿Hay comida o algo o qué? Sí, esta chocita le pusimos de nombre con mi amigo Canil, entonces encerramos los lobos, porque para que se reproduzcan tiene que haber dos juntos. Entonces encerramos dos lobos ahí adentro, tienen comida y cuando salen los cachorros abrimos y los dejamos salir. Entonces si los dejas y sueltos también se reproducen, pero cuando están cerca es más rápido que se reproduzcan y tengan cría. Entonces por eso suelen estar acá, porque allá adentro está la comida, tiran el piso, entran, buscan la comida y tienen cachorritos. Ok, loco, vámonos al lío pues, muéstranos tu base, ya te diré. Este teleport de acá. Venga, vámonos. Coño, ¿y qué hago? ¿Cómo lo pillo? Pasas, pasas por el medio. No, no me pasa, ¿eh? No me quiere, loco. No, entonces tenés cobre en el inventario, o titanio, o... Sí, mierda, tengo un cobre, ya voy. Listo. Esta acá es la entrada. Pusimos varios bancos de trabajo así con techito para... Porque donde están los bancos de trabajo no respaunean los bichos y para poder construir y reparar cuando atacan. Y bueno, acá tenemos la entrada principal. Y tenemos los hornos, uno a cada lado con sus cofres para guardar las... Mientras vamos crafteando. La mesa de forja con sus mejoras. Después pasamos y tenemos acá para cocinar. Mira qué guapo el detalle este del horno. Este es el del carbón, ¿no? Por lo que veo. Qué guapo el detalle de que lo tengas conectado con la casa, ¿no? Que no tengas ni que salir a ponerlo y nada. Está muy guapo tú. Los hornos de ahí atrás también se pueden trabajar todos desde adentro. Y como el techo está inclinado el humo sale afuera así que no te intoxicas. Así que está pensado para eso. Muy guapo. Acá están las cocinas. Que sale el humo para afuera. La mesa de... ¿Espera? ¿Y cómo tiene...? Ah, mira. Cuando desbloqueas... Creo que después del tercer boss, porque yo ya hice hasta el cuarto boss, te desbloquea para hacer el trabajo con piedra y tenés la fogata esta que es de piedra y podés ponerle un montón de... Para cocinar. Qué guapo. Esta es la piedrita que te bloquea para que no... No puedas usar ni abrir los cofres ni nada. Sí. Si no está registrado es como en el rasg el armario que te bloquea. Bueno. Tiene la misma idea acá. Bueno, el teleport y acá atrás está la zona de fermentación y calderos donde hacemos las comidas. Están todas las cofres con sus nombres y cada una de las cosas que tiene. Y acá pasamos bastante tiempo para hacer las comidas para salir de cacería y demás. Loco, pues sinceramente está espectacular, te lo digo de verdad. Y sobre todo el tema de la decoración y todo también como lo tienes ahí montado tú. Que es la típica vikinga, hermano. Sí. Si buscamos fotos y tratamos de darle este efecto vikingo. Esta es la salida de atrás. Y si subís por acá arriba vamos y te muestro el muelle. ¿Qué pasa, Datu? Acá está el muelle con los barquitos. Que en la versión nueva es mucho más grande el muelle porque tenemos varios barcos. Y lo que no está acá es el barco grande que lo debimos haber dejado en alguna isla por ahí tirado. Y nos lo trajimos de vuelta. ¿Hay un barco más grande que ese? Sí. No lo sabía. Este es el segundo barco y tiene almacenamiento para cuatro y el otro, si no me falla la memoria, puede almacenar hasta doce y es mucho más grande. No sé si tengo los materiales para crear uno. Ahí me fijo y si no creo uno y te lo muestro. Después, bueno, acá afuera están todos los teleport. Que pusimos teleport. Como esta es la base principal tenemos teleport a casitas chiquitas que tenemos cerca de los bosses. Entonces, y por acá estaba el teleport. Bueno, este teleport lleva la montaña y este debe ser el que lleva la granja. No, este lleva el boss del tuétano. Ah, este lleva la granja. ¿Entro? Sí. Estamos en la misma isla pero del otro lado. Y acá están las abejas. ¡Dios! ¿Será por miel, no? Mira qué guapo. O sea, eso es a lo que yo me refería, tíos. O sea, verdaderamente esto mola un montón porque tú de aquí sacas un montón de ideas. ¿Vale? Porque la creatividad en este juego de cada persona es infinita. Ya sea porque te has inspirado en alguien o en algo. Pero mira esto qué guapo, por ejemplo. Yo había puesto un palo normal, ¿sabes? En plan en vertical. Y mira tú, la que tienes aquí liada, súper guapo. Y aparte, me acabo de dar cuenta de esta casa así también. Redonda, no sé, ¿sabes? Son cosas que al final vas sacando ahí rollo, tío. Al igual que esto, mira, ¿lo ves? Yo, por ejemplo, siempre me estaba liando con el tema de los bancos de trabajo metiéndole puertas y tal. Esto, por ejemplo, está súper guapo, ¿sabes? Poner una ventanita y ya meter el eso por ahí. Está muy guay, tío. De verdad que sí. Súper, súper guapo esto. Esto mola mucho para eso. Lo de la miel está bueno si lo pones así porque... Apretas la E, sale la miel y la junta por estar parado al lado. No se caen y se pierden el piso, nada. No como yo, por ejemplo. Como lo tengo que debo de saltar para pillar la miel porque se me queda arriba. Exacto. Está muy guapo. Acá está el corral de los chanchitos o de los jabalí. ¡Dios! Pero tienes un montón, loco. Sí, son todos de dos estrellas porque dan más carne y más cuerdas los de dos estrellas. Y cada tanto venimos y los matamos. Tiene hasta su propia casita, su charquito de agua, todo bien ambientado. Ya estoy bien, tío. Tiene su casita y todo. Vale, y tú dices que los matan, pero después se sigue reproduciendo. ¿Qué dejan? ¿Dos o tres o cuatro? Para que se vayan reproduciendo, ¿no? Tratamos de dejar cinco o seis para que haya más posibilidad de reproducirse. Porque mientras menos son, menos se reproducen. Así que con cinco o seis dejamos y después salen uno. Letijamos berries. Las frangüesas y los arándanos, que es lo que más le gusta. También zanahoria. Y con eso se van reproduciendo. Estaba mirando, pero no hay ningún bebé chanchito para mostrarte. No. Deben haber crecido todo ya. Qué bueno, tío. Y del otro lado tenemos el terreno preparado para la granja. ¡Uy, mira qué guapo! Estos son nabos, ¿no? Sí. Nabos y... No, zanahorias no hay ahora. Qué pasada, tío. Esto es a lo que yo me refiero de que este juego en verdad es un vicio, ¿sabes? Porque al final puedes hacer tantas cosas, ¿sabes? Y todo esto lo has hecho tú solo, Ruso, o te ha acompañado alguien. No, tengo mi mejor amigo con el que jugamos los dos y entre los dos nos poníamos... A veces yo me ponía a juntar materiales y él construía, pero somos dos jugando. Vale, y esto lo tienes aquí como un pequeño minipuerto, ¿no? Entiendo, o sea, ¿que vienes aquí con el barco o qué? Sí. Y este es un pequeño río que se conecta con la otra base, dando toda una vuelta. Y veníamos a veces porque acá arriba tenemos una mina de plata, que es el material de la montaña. Y las primeras veces vinimos y sacábamos. Además, acá atrás había cobre y estaño. Había muchísimo cobre y estaño. Y juntamos todo, lo dejábamos acá y con el barco grande, en un solo viaje, llevábamos todo. Sí, porque el cobre y el estaño no se puede transportar. Tiene que ser mi barco. Ninguno de los metales. El hierro tampoco, la plata. El barco en verdad perdería sentido, entonces, en el juego, la verdad. Es lo mismo que lo que discutíamos con mi amigo. Él me dice, tendría que poder transportar. Y pasa que si no, el barco no sirve para nada. No serviría para nada, claro. No tendría ningún tipo de utilidad, obviamente. Y al final no deja de ser un juego de vikingos, que se supone que los mayores protagonistas eran los barcos. Muy guapo, tío. De verdad que sí. A mí personalmente me ha gustado un montón, te lo digo de verdad. Vamos otra vez a ver ese interior bien, tío. El interior de aquella zona. Y ojo, esto aquí en el centro, tío. Con todas las columnas puestas, la hoguera. Un montón de detalles súper currados, tío. De verdad que sí. Y bueno, este lleva a la mina de plata, que está en esta versión. Está prácticamente sin construir. Y este lleva al del boss del tuétano, que también usamos una construcción que ya estaba hecha. Para poner el teleport y poder ir y matar al tercer boss más rápido. En realidad con todos los bosses tenemos hecho una... Menos el primero, tenemos hecho una pequeña casita cerca. Entonces si tenemos que ir a matarlo, vamos, lo matamos y volvemos. Mira, ¿puedo subir? Bueno, estoy subiendo. Ahí están las camas. Está mirando. Es que me había dado la sensación de que había en cama. Qué guapo, tío. Qué currado y qué creatividad, hermano. Te lo digo en serio, eh, tío. Y desde acá podemos atacar. Es una... En realidad no lo usamos mucho, pero la idea era poder atacar desde acá arriba con flecha cuando no. Claro. De aquí te puedes defender. Porque veo que fuera tienes como una grieta, ¿no? ¿Eso tiene agua o no? Simplemente es una grieta y ya está. Sí, excavamos para que tenga agua. Porque hay un... Bueno, hay unos bichitos más adelante, no sé si cuáles son, que con el agua se mueren. Y como ya... A medida que vos vas matando a los bosses, cuando te atacan los bichos y a la misma vez a la noche, se van haciendo cada vez más fuertes. Por ejemplo, vos que ya mataste el segundo boss, estos bichitos te van a empezar a aparecer con una y dos estrellas. Que son más fuertes. Vale, vale, vale. Entonces, habíamos roto un poco más acá con el pico para que llegue el agua. Para que cuando nos invadan estos bichos que se mueren con el agua, al tocarla explotaran y no nos rompieran todo. Vale, vale. A ver, ¿puedo pasar por aquí? Sí, ¿no? Sí. Sí, está todo a la vuelta entera. Esto fue hecho todo a mano. Porque esto estaba todo desnivelado. No es más, allá arriba tenemos los árboles como en escalerita. Entonces, plantamos los árboles, talamos el de arriba y se van rompiendo y van cayendo todos hacia abajo. Por eso está acá hecho en escalerita esto. ¡Qué guapo! Hasta eso lo tienen pensado, tú. Como tiene la física de que se golpean y se van haciendo daño, entonces romperle arriba de todo dos o tres y efecto dominó van rompiendo todos los de abajo. Hasta eso lo tienen pensado, tío. ¡Qué pasada, loco! Y haciendo la muralla esta así con tierra, lo que evitas es que los bichos te ataquen y entren en la base. A veces suena medio como que es un truco, pero como es parte del juego y se puede hacer... Hombre, está claro, son de defensa, no hay de otra. Pues, oye, a mí me ha gustado bastante la base, te lo digo en serio, tío. Me ha encantado, loco. De verdad que sí. ¿Tienes algo que decir a la peña o qué, ruso? No, no, que sigan apoyando al canal, así hay más contenido de esto y podemos conocer más juegos de este estilo y disfrutar y divertirlo entre todos. Grande, tío. Sí, señor. Muchas gracias, loco. Por un placer, hermano, de verdad. Muchas gracias, tío. Por invitarme a tu base. Y mostrarla y abrirle las puertas a todo el mundo. Se agradece un montón. Bueno, gracias a vos por justamente mostrarnos tantos juegos y poder disfrutarlos junto a vos. Grande, tío. Un máquina, ¿eh, gente? De verdad que la base está brutal. A mí, sinceramente, me ha encantado. El tema de los lobos me ha flipado. El tema de cómo tiene todo montado me ha encantado. El tema del detalle del horno con el carbón hacia adentro. Ya les digo, de aquí van a sacar una cantidad de ideas que van a flipar. Así que no te olvides en dejar un buen me gusta si quieres seguir viendo esto por aquí. Porque de verdad que se agradecería un montón saberlo y saber que esto les está a gustar. Además, estoy seguro que nos va a ayudar un montón a desarrollar nuestra propia base. Así que lo dicho, gente. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Un saludo, un abrazo y a cuidarse. Adiós. Ah, y recuerda que todos los días estoy por la plataforma morada. Mírale el comentario fijado que tienes muchísima información. Buenas tardes, gente. Chao. Otro barranco que esquivar otra derrota. Vuelan gaviotas anunciando tu quebranto. El cielo un manto de estrellas por alcanzar. Para llegar el primer paso es empezar. Si no hay constancia, intereses se evaporan. Si no hay unión, el objetivo se demora.